Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a una edición más de Hablemos de Ciencia. Hoy vamos a conversar sobre varios temas, vamos a hablar con varios investigadores sobre algunos resultados de los trabajos de investigación que están llevando adelante. Y para iniciar con el programa de hoy, ya está con nosotros el doctor Guillermo Sequera, el investigador nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores del Paraguay, SISNI, del CONACYT, y ha finalizado recientemente y ha entregado su tesis doctoral, ha generado un libro en base a su tesis doctoral y hoy nos viene a contar de qué se trata este material. Ya le saludamos a nuestro invitado de hoy. Doctor Sequera, ¿cómo está? Muchas gracias por venir aquí a contar un poco sobre el trabajo que está realizando. Gracias, Yudi. Gracias por la invitación. Siempre un placer estar acá contigo. Doctor, ¿nos puede comentar un poco sobre este trabajo que usted ha generado, un libro, un resumen de lo que fue su tesis doctoral? Bueno, habíamos hablado ya en alguna entrevista sobre lo que era el trabajo, ¿verdad? Es una línea de investigación que tiene muchas publicaciones, alrededor de 7 u 8 publicaciones que están relacionadas, algunas investigaciones originales, ¿verdad? Con la cuestión genómica de los casos de tuberculosis entre la prisión y la comunidad, algunas también estudios retrospectivos, cohortes, hay diferentes diseños metodológicos. Cada uno fue una publicación y todas fueron publicadas de manera muy bien en revistas de primer kit, revistas como Nature, revistas como Lancet, que creo que es un orgullo no solamente del equipo, es un orgullo nacional, como me dijeron grandes profesores locales. Y para terminar, a mí fue un proceso que empezó en 2006, imagínate. ¿2006 ya? Con unos fondos Prociencia ya de esa época, ¿verdad? Fueron los primeros proyectos con los que fuimos financiando. Una idea que fue creciendo, se fue complejizando, por la madurez del equipo, por cómo fuimos creciendo nosotros, pero también por las redes que fuimos haciendo, o sea, hacer investigación y después conectarte con otros investigadores que existen en el mundo, con esa misma línea, te vas codeando y estás, sentimos nosotros que estamos un poco, como se dice, en el límite, como en la ola del conocimiento sobre ese tema, ¿verdad? Y es un placer estar ahí codeándote con referentes internacionales y volverte como equipo también, que te inviten, ¿verdad? El próximo lunes tenemos una invitación como equipo a Fiocruz sobre discutir sobre las nuevas vacunas para la tuberculosis que se están generando. Nos invitan a nosotros como... Para ir a discutir, ¿verdad? Es un poco todo esto que empezó en el 2016. Pero esto, esto, doctor, o bueno, ustedes ya son los primeros investigadores aquí en Paraguay que abren esta línea de investigación. Yo no me animo así, tan así, ¿verdad? Yo sé que hay referentes como la doctora Tandia, allá en 2004, 2005, 2006. También sé que está la doctora Rusomando, también investigó temas de tuberculosis. La doctora Cinquia Díaz, que está en el Ix, también, ¿verdad? Hace toda la cuestión genómica de tuberculosis. Yo creo que hay investigadores de tuberculosis. Que están trabajando. Sí, yo creo que la manera del abordaje multidisciplinario que tenemos nosotros, no solamente cuestión genómica, no solamente cuestión epidemiológica, sino también investigamos un montón de otros determinantes, cuestiones sociales, cuestiones históricas. Ese abordaje. El abordaje de un problema, ¿verdad? Que era la prisión, un problema que afecta al resto de la comunidad. No solamente adentro de la prisión, un problema intermeditenciario, sino como eso, termina enfermando a la sociedad. Ese abordaje, desde el punto de vista genómico, legal, epidemiológico. Bueno, ese desarrollo creo que fue mi tesis y también le sirvió a Eladis también para desarrollar todo lo que es su tesis. Yo lo copilé un poco en un libro, el cual tenía que presentar desde el día de defensa mi tesis, que fue hace unos meses nada más, en la Universidad de Barcelona, ¿verdad? Estuvieron presentes, bueno, referentes ahí de España. También estuvo la doctora Cecil Magis, que es una holandesa que conoce Paraguay, que investiga tuberculosis y también estuvo investigando temas de tuberculosis en prisiones. Y estuvo trabajando también con el INERAM, ¿verdad? Es una holandesa enamorada de Paraguay, de un paraguayo, yo sé, ¿verdad? Casaba que era un paraguayo. Pero que viven en Holanda y que también tuvieron proyectos en esa línea. Ella estuvo también en nuestra mesa, en mi mesa, en mi examinadora. Y otros referentes de España, ¿verdad? Ahí tuve que entregar un ejemplar de cada uno. Entonces dije, pucha, tengo que publicarlo un poco también, ¿verdad? Entonces, más allá de la dedicatoria y todo esto, ¿verdad? A la familia. Este año también tuve mis hijos, Judith. ¡Ay, felicidades! Te graduaste en todo. Muchas cosas. Doctorado, papá, ya tenés todo. Y así mismo, ¿verdad? Entonces, ese libro que tuve la oportunidad también de darle un ejemplar al presidente. Reconocía al presidente actual, pero en su nombre a todos los presidentes, ¿verdad? También al ingeniero Filippo, al ingeniero Lima, ¿verdad? Que con él empezamos a recibir los primeros fondos para empezar a meternos en esto de la investigación y que hoy concluye después de tanto tiempo. Es una curiosidad, ¿cuántos años tenías, Guillermo, cuando empezaste con eso? Porque, bueno, joven y pensabas vos en hacer, en generar estos trabajos de investigación en esa época, como, bueno, hagamos, lancémonos. Y sí, tenía 34 años, 25 años. Sí, sí, sí. Jovencísimo. Pero yo cuando empezamos, cuando nos juntamos con la Universidad de Caguazú, con Gladys, ¿verdad? Yo acababa de volver al país y quería, tenía un poco esta curiosidad sobre este tema. Esa inquietud. Esa inquietud y veía todo un potencial, ¿verdad? Acá de, a ver, una crisis tremenda de salud pública, pero siempre veo esa crisis como una oportunidad de investigar y ver qué se puede hacer, ¿verdad? Y, bueno, Gladys también tenía un poco esa inquietud desde el punto de vista bioquímico, yo desde el punto de vista epidemiológico, y eso lo potenciamos con el programa Tuberculosis. También vio una oportunidad de esa alianza, de una necesidad del sector público, del Ministerio de Salud, un área programática como el programa Tuberculosis. B, trataba de hacer lo que podía ir, ¿verdad? Y nosotros nos acercamos con algunas ideas y proponerle, mira, si estas ideas no funcionamos, podemos conseguir unos fondos y poder hacer más, ¿no? Y ganamos todo un poco. Una vez que se dio este primer, esos primeros fondos que ganamos, en el 2016, yo dije, pucha, esto es para una tesis, ¿no? Y Gladys también, ¿no? Entonces, ahí un poco cada uno buscó dónde poder hacer la tesis, y yo tenía un poco mis redes hechas, en España principalmente. Y, bueno, lo presenté allá y les gustó porque yo ya tenía como el financiamiento, tenía la idea, ¿no? Es que pasa mucho que cuando uno quiere hacer un doctorado, uno se aproxima y uno tiene que asumir la idea que tiene tu tutor, ¿verdad? Generalmente. Es generalmente. Al buscar tu tutor y ahí definís tu línea. Tiene un poco tu línea, vos podés darle un poco tu toque, ¿verdad? Pero en este caso, yo me aproximaba, mira, yo tengo una idea, yo tengo los fondos, te digo, pucha, bienvenido, ¿verdad? Sí, ven, hagamos. Bienvenido, hagamos de forma roja, más o menos, ¿verdad? Y, bueno, hacer esto, la Universidad de Barcelona es una de las universidades que tiene por lo menos de las mejores rankeadas en toda España. Y yo ya había trabajado ahí con otros proyectos menores. Entonces, fue un poco ir a volver a mi casa de estudios y con gente que conocía. Entonces, fue realmente una experiencia muy buena que fue madurando y se fue complejizando. Volvimos a ganar otros fondos, hicimos más redes, otros fondos ya internacionales. Entonces, fue escalando. Y la verdad que la tesis terminó con un cum laude. ¡Espectacular! Que fue diferente. Yo pensé que me iban a decir ahí, no me lo dijeron ahí. Había sido, te lo dicen, dos meses después. Porque, para que no haya conflicto, viste, en frente tuyo, ahí, vos sabés quién dice que no es cum laude. Entonces, cambiaron un poco el formato. Me dijeron, sí, me dijeron, está excelente, pero después se votan de manera individual. Cada uno, para no sentir la presión del otro y ser lo más sincero posible, ¿verdad? Al final, cada uno individualmente votó. ¡Qué fantástico! Y sí, estaba postulándose para ganar un premio, también antes del fin de año, a ver si lo ganamos en Barcelona. Y me decías, doctor, que este libro te materiale un poco la compilación de estos artículos científicos en estas revistas internacionales. Para recordar, siempre tratamos de hablar de esto, pero es muy importante decirle un poco a la audiencia, ¿cuál es la importancia de que los investigadores publiquen estos artículos científicos en estas revistas internacionales para el país? ¿Cuál es la importancia de esto? Bueno, es importantísimo. Más allá de los créditos que uno como investigador tiene al estar ahí, ¿verdad? Dentro del equipo de autoría, te hace visible. Más cuando tu idea es muy innovadora, cuando tu idea es disruptiva, cuando tu idea es de las pocas que hay. Por ahí no es la única, por ahí ya hay otro en otro país, pero vos estás validando un poco eso. No, también en Paraguay hay. Estás entre los tres, cuatro países que están publicando esto. Te posicionan como grupo de investigaciones, como grupo de investigadores al país, ¿verdad? Al área afectada, en este caso el programa de tuberculosis, ¿verdad? Que es el área del sector público que está trabajando este problema. Nosotros le dimos insumos, más allá de ciertos fondos que ayudaron a equipar algunas cosas y de poder hacer nuevos estudios, nuevos análisis que por ahí el sector público no puede hacer. Lo hicimos con el financiamiento. Pero más allá de eso, el poder mostrarle al mundo, ¿verdad? De que acá ahí hemos notado algún patrón raro que se puede... Porque no es que, esto no es para el Premio Nobel tampoco, ¿verdad? No es que acá venimos a mostrar una nueva molécula y nada. Sino vimos patrones de un fenómeno que está afectando. Voy a hacer lo más fácil posible entender. Por más que era genómico, una secuenciación genómica, lo que vimos es que hay redes de contacto y hay personas que se enferman de tuberculosis fuera de la prisión y que ni siquiera conocen la prisión por culpa de lo que está ocurriendo. Y vimos algunas líneas que se podían intervenir y que hacen más eficiente el trabajo del programa, ¿verdad? Hoy el programa, al haber aceptado esta investigación, hoy el programa es un referente. El programa nacional de tuberculosis es un referente en las Américas de esta experiencia, ¿verdad? Y está siendo reconocido. Tengo colegas que me comentaron también que en la última reunión en Ginebra, en la Asamblea de la Salud, también se hablaba de la experiencia en Paraguay. Y cuando hablan, no hablan de los investigadores, hablan del programa nacional de tuberculosis. ¿Qué está haciendo? ¿Verdad? Entonces, con un lado posiciona, ¿verdad? El inglés, lastimosamente el inglés es la lengua de la ciencia, hay que publicar en inglés, ¿verdad? Y también publicar en español, también para que, porque a veces estamos muy allá en la astratófera, hablando con nuestros colegas internacionales, pero a nivel local no se reconoce, ¿verdad? También hay que, a nivel local hay que hacer también las versiones en castellano, ¿verdad? Y como hablábamos antes, también hay que darle un componente audiovisual, sería lo ideal, ¿verdad? Eso es fundamental. Que cuente un poco, en su manera resumida, de qué va este artículo, ¿verdad? Y qué impacto tiene. Yo creo que eso siempre es muy útil. Pero sí, hay que publicar la evidencia, tiene que estar disponible para que el resto de los investigadores, los que están buscando, puedan resolver este problema. Mira, yo recibí muchos mails de gente que no conozco, por ejemplo, de la India, de Indonesia, que me escribían, y he leído su artículo, queremos invitarle a que nos cuente su experiencia, ¿verdad? O estamos haciendo algo similar, queremos saber qué piensan, ¿verdad? Y eso, cuando uno publica en estas revistas, que son muy leídas, ¿verdad? Son como una referencia. Son como una referencia, y cuando sobre ese tema sos de los pocos, con más razón, ¿verdad? Y, doctor, ¿qué se viene ahora en el ámbito científico de investigador? ¿Qué va a hacer el doctor Sequera? Bueno, sobre la misma línea, hemos crecido como equipo de investigación. Yo quiero hablar, no al doctor Sequera, no más, sino... Con el equipo de investigación. Yo tengo mis cosas en las que soy buena, y otras, en realidad, son más mujeres, son muy buenas en otras partes de lo que es el crecimiento de esta investigación. Entonces, lo que sí estamos viendo, que... Bueno, hay oportunidades también de financiamiento, no solamente locales ahora, con los nuevos fondos que están dando con asistencia, sino también internacionales. Y queremos seguir trabajando en lo que es prisiones y tuberculosis. Pero no tanto describiendo el problema, creo que lo tenemos bien descrito a profundidad. Queremos probar algunas intervenciones, hay algunas intervenciones que están haciendo algunos países y que parece que son buenas en su país. Queremos copiar, adaptarla a Paraguay, pero hacer casos controles, elegir a una prisión y hacer algunas intervenciones específicas. Otras en otra prisión, otras en otra prisión, y ver cuál es la que tiene mejor impacto, la que tiene más rápido, las que son más costo efectivas. Y esto es un poco coordinado por el Ministerio de Justicia. Y cuando hablamos de tuberculosis o abordaje para tuberculosis, no es solamente tuberculosis, estamos hablando un montón de otras enfermedades. Cuando nosotros investigamos la tuberculosis, tuberculosis es un trazador, vamos a decir nomás, de un problema de salud, puede ser cualquier otro problema de salud. Nosotros vimos que los determinantes de la prisión condicionan a tener tuberculosis, pero condicionan a tener un montón de otras enfermedades. Entonces esa aproximación que hicimos es aplicable a un montón de otras enfermedades. Entonces toda intervención que hagamos para tuberculosis para mejorar eso, estoy seguro, estamos seguros que la intervención va a ser integral, inclusive para enfermedades, no solamente infectos contagiosos, sino enfermedades crónicas, salud mental, enfermedades cardiovasculares, diabetes. La verdad es que tiene que ser más integral. Y siempre teniendo en cuenta que cuando mejoramos la salud de la prisión, estamos mejorando no solamente de la prisión, sino del resto de la comunidad. Espectacular. Y realmente siempre menciono esto también. Da gusto ver cuando ya los resultados de los proyectos pueden abordar o pueden abordarse dentro del marco de las políticas públicas, porque finalmente eso es lo que necesitamos como país. Generar políticas públicas enfocadas o basadas en evidencia científica para que podamos ir avanzando, ir construyendo un poco una sociedad mucho más justa. A eso un poco apuntamos. Así que nos encanta conocer un poco y ver que ya estos resultados van a ir volcándose a políticas públicas, en este caso, en el caso del Ministerio de Justicia, que va a abordar o va a trabajar en este abordaje, doctor. Y en relación a la generación de recursos humanos, doctor, usted es docente también. Así que, ¿cómo están enfocándose desde ese punto de vista? Bueno, justamente la idea para seguir creciendo como un equipo y profundizando la investigación, las diferentes ideas, porque hacer una investigación no solamente estás respondiendo preguntas, sino vas complejizando tus preguntas, ¿verdad? No solamente responder, sino que haces otra pregunta, ¿verdad? Entonces necesitamos ampliar el equipo y es una oportunidad donde identificamos también personas que quieren hacer su doctorado, que quieren hacer su maestría con nosotros. Entonces, integrarse a nuestro equipo de investigación, nosotros ver la manera de conseguir los fondos y poder financiar la formación de más gente dentro de la línea de investigación que estamos teniendo, ¿verdad? Entonces, principalmente eso, a través de fondos que se puedan ganar o no, ¿verdad? Yo enseño salud pública, ¿verdad? Enseño salud pública en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, en pregrado y cogrado. Principalmente en posgrado tenemos más la especialización de salud pública, tenemos investigaciones que se hacen y ahí trato también de que se elijan temas, como de salud pública, hay que pensar nomás en políticas públicas, lastimosamente, ¿verdad? Entonces, ahí es el espacio donde más formación yo puedo dar, ¿verdad? Pero volviendo un poco a lo que es la investigación pura y dura, ¿verdad? Es indiscutible que los proyectos de investigación tienen que estar acompañados o de formación de recursos humanos dentro de tu línea de investigación. Es fundamental porque necesitamos más investigadores. Nuestro país necesita seguir aumentando en su cantidad y calidad de recursos humanos en el área científica, en el área de investigación. Así que, con este trabajo que van haciendo todos los investigadores del CISNI, eso un poco va ayudando mucho a que vayamos creciendo, que es lo que necesitamos en todas las áreas de la ciencia realmente. Así que, agradecida contigo, doctor, por venir hoy a contarnos todo. A ver, ¿dónde se puede acceder al trabajo que usted hizo, doctor? ¿Cómo acceder a ese trabajo? Bueno, pero parte de lo que tenemos que hacer es crear una página donde esté todo, ¿verdad? Si bien nosotros ofrecemos alojarlo en la página web del CONACYT, así que podemos cargarlo allí para que también toda la audiencia y los que necesiten tener acceso a ese documento puedan acceder ahí. Así que lo iremos trabajando con el doctor Sequera. Bien, gracias, doctor Sequera, por estar con nosotros. Conoquiere, conoquiere. El nombre de este proyecto es Lineamientos de Políticas Públicas para el Desarrollo Sostenible e Inclusivo en el Departamento de Caguazo. Van a realizar ellos una prospectiva de acción colectiva al 2040. En esta primera parte de la entrevista, el profesor Vitale va a comentar un poco sobre esta investigación, de qué trata y cómo la están desarrollando. Vamos con esta primera parte de la entrevista. Soy Javier Vitale, investigador del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria INTA Argentina y docente investigador de la Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza, Argentina. Bueno, yo estoy actuando como consultor externo del proyecto de investigación sobre prospectiva territorial de Caguazú al año 2040, un proyecto de investigación financiado por el CONACY y ejecutado por el CEPE de Paraguay. El proyecto tiene como finalidad explorar escenarios posibles del departamento de Caguazú al año 2040 como insumo para la política y gestión territorial en el marco de un desarrollo sostenible e inclusivo. Y la importancia significativa que tiene esta primera experiencia es que permite generar capacidades y fortalecer el desarrollo de la prospectiva en Paraguay y generar un aporte sustantivo en un territorio como Caguazú para formular políticas públicas de mediano y largo plazo. Bueno, la prospectiva es una disciplina dentro de las ciencias sociales que nos aportan elementos conceptuales, metodológicos y operativos para pensar de una manera estructurada y organizada el futuro. La prospectiva persigue una reflexión, un debate y una construcción de futuros siempre de alcance de mediano y largo plazo y puede ser aplicada en territorios, en sectores productivos, en organizaciones, en áreas temáticas. Por eso es importante esta oportunidad que nos da el CONACYT de poder experimentar la prospectiva a partir de este proyecto de investigación. Paraguay viene haciendo grandes esfuerzos a través del CEPE en Paraguay quien este centro en los últimos años viene impulsando fuertemente el desarrollo de capacidades de prospectiva, viene impulsando la articulación de la prospectiva con los procesos de planificación, tanto a nivel gubernamental como a nivel local y en comparación a los países de la región, bueno, están en un proceso incipiente pero muy fuerte y gracias al esfuerzo y la iniciativa que está teniendo el CEPE en promover la prospectiva a nivel nacional. El futuro es un área de estudio de las ciencias sociales, más precisamente el campo de la sociología de hecho hay una rama que es la sociología del futuro dentro de esa disciplina y bueno, es central porque los cientistas sociales tienen las competencias y habilidades para estructurar esa reflexión, esa interacción, ese diálogo en torno al futuro con diversos actores de un territorio, tanto del sector público, gubernamental, privado, empresarial de las organizaciones y movimientos sociales. Entonces, los cientistas sociales, bueno, tienen un rol protagónico en este ejercicio y práctica de reflexión en torno al futuro. A continuación, el profesor Vitale va a comentarnos un poco en qué beneficia el desarrollo de este proyecto a la sociedad y también algunos resultados de este tipo de proyectos que ya se tienen en la región. Así que vamos seguidamente con esta segunda parte de la entrevista al profesor Javier Vitale. Bueno, beneficia a la sociedad en general a partir de generar lineamientos y directrices para las políticas de Estado. La población se ve beneficiada del desarrollo de este tipo de estudios porque mejoran su calidad de vida a partir de incorporar la dimensión de futuro en los distintos órdenes de la vida. Pensando desde lo social, lo tecnológico, lo ambiental, lo político, lo cultural, lo económico. Dado que la perspectiva nos permite esa reflexión en torno al futuro y poder generar políticas públicas más integrales y situadas a las necesidades y demandas reales de la población. Aprovecho también para invitar a todos los planificadores de Paraguay a que se acerquen al CEPE y conozcan las diversas actividades que viene realizando, tanto en actividades de capacitación, información, como en investigación, en temas prospectivos. Y también invitarlos a que se sumen a la Red Abierta de Prospectiva e Innovación para América Latina y el Caribe, que es una red temática que nuclea a estudiosos, expertos, practicantes de la prospectiva y que tienen el compromiso por el futuro para mejorar nuestra región en el mundo. A nivel regional hay distintos casos exitosos. Yo voy a hacer referencia ahora al del sector vitivinícola de Argentina que en el año 2001 formuló un plan estratégico sectorial con un horizonte al 2020 y ahora está ya el nuevo plan hacia el año 2030. De allí se incorpora esta reflexión de futuro a través de la prospectiva vinculando la planificación estratégica por escenarios que permite establecer metas de desarrollo del sector productivo en el mediano y largo plazo y direccionar estratégicamente acciones que permitan alcanzar esa meta de desarrollo sectorial. En este caso también se logró institucionalizar a través de lo que es la Corporación Vitivinícola Argentina, una entidad pública-privada que tiene a su cargo la ejecución del plan estratégico en distintas acciones de corto, mediano y largo plazo. El proyecto de Caguazú está atravesado por toda la Agenda Internacional 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular el ODS 17, que son las alianzas para la materialización de la propia Agenda. Ustedes saben que para alcanzar las metas indicadores que cada ODS define se requiere la articulación pública-ciudadana y la articulación con los sectores privados y en ese marco la experiencia que se está llevando a Caguazú es un estudio de perspectiva altamente participativo con actores del territorio, tanto del ámbito gubernamental como del ámbito empresarial y que en ese marco generan este diálogo y esta conversación estratégica en torno al futuro de su territorio. Muchas gracias al profesor Javier Vitale por haber compartido con nosotros y también realizó una charla muy interesante aquí en CONACYT para explicar y detallar un poco el desarrollo del trabajo que ellos están realizando. Bien, vamos a hablar también en relación a este proyecto con la licenciada Miriam Núñez. Ella es directora del Centro de Planificación y Estrategia CEPE. Ella es investigadora asociada de este proyecto de investigación y ella nos va a comentar acerca de cómo nace la idea de esta investigación, también los objetivos de este trabajo y quiénes son los actores involucrados para desarrollar y ejecutar esta investigación científica. Así que vamos con esta entrevista. Soy Miriam Núñez, directora del Centro de Planificación y Estrategia e investigadora asociada del proyecto PIN 696, que es el primer proyecto de investigación prospectivo focalizado en un departamento de Paraguay, que es el departamento de Caguazú 2040. Este proyecto tiene como fin el estudio de lineamientos prospectivos con una acción colectiva en el departamento de Caguazú, con todos los actores públicos y privados. Y nuestra contraparte principal para el trabajo allá está siendo la gobernación de Caguazú, la municipalidad de Carayao, de Caguazú, Coronel Oviedo, UDU, Tembiapurá y los demás municipios también. Y bueno, el equipo de investigación que está a cargo de esto tiene como directora a Verónica Rodríguez, el investigador principal es el doctor Luis Maldonado, también tenemos investigadores asociados, uno del territorio que es el magíster Adán Ibarrola, la doctora María Gloria Paredes y la doctora Patricia Jiménez. Eso del equipo nacional. Y del equipo internacional tenemos con nosotros trabajando al profesor Javier Vitale, que es especialista en perspectiva y desarrollo territorial del Centro de Estudios Prospectivos de Cuyo, Mendoza, Argentina, y el doctor José Miño, que es de Futurlab, de la Universidad de Alicante de España. Este proyecto apunta a contar con un estudio orientador, para política pública, para todos los actores del Departamento de Caguazú y con un estudio prospectivo a 20-40. Ese es nuestro principal objetivo. La idea de este proyecto nace del trabajo que el Centro de Planificación Estrategia viene realizando desde hace ocho años, en el marco de la campaña nacional por la cultura de la planificación, que realiza congresos nacionales recorriendo los 17 departamentos de nuestro país. Y en el año 2021, le correspondió el quinto Congreso Nacional de Cultura de la Planificación al departamento de Caguazú. Y al ver nosotros la enorme apropiación, interés por todos los actores del departamento por la planificación, entonces decidimos proponer al CONACYT este estudio prospectivo que puede ser de mucha utilidad para las empresas, para los decisores públicos de allá, tener este documento orientador para definir políticas públicas a largo plazo. Uno de los desafíos más grandes del estudio y del proyecto en territorio es romper los paradigmas de corto plazo y lograr el involucramiento real de actores vulnerables que no siempre tienen la voz para este tipo de estudios. Estamos haciendo todo el esfuerzo para que todas las voces sean recogidas, todas las opiniones y lo que es más importante, la visión de la población del departamento de Caguazú para el 2040. En este momento nosotros estamos terminando el diagnóstico prospectivo, que fue un trabajo primero de gabinete, luego con actores y referentes del departamento. Eso se sistematizó ya y fue analizado, fue traducido en un documento que se llama factores de cambio prospectivo para el análisis prospectivo. y mañana justamente inicia el primer taller de construcción con todos los actores para poder validar esos factores de cambio. Se llaman factores de cambio a los elementos transformadores, en este caso del departamento, y que van a ser sustantivos para poder delinear estrategias y visiones de largo plazo. Muchas gracias tanto al profesor Javier Vitale como a la licenciada Miriam Núñez por haber compartido con nosotros en este programa todo el desarrollo del trabajo que ellos están realizando en el departamento de Caguazú y que estoy segura va a servir también para tener una idea de cómo se puede desarrollar esto también a nivel nacional. Con esto vamos a ir a una breve pausa y al regresar seguimos con muchas noticias e informaciones de ciencia, tecnología e innovación aquí en Hablemos de Ciencia. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta con el segundo bloque Hablemos de Ciencia. Ahora vamos a hablar de monólogos científicos porque recientemente tuvimos la final nacional de solo de ciencia aquí en Paraguay. Estuvieron participando siete finalistas quienes presentaron sus monólogos y vamos a compartir con ustedes a continuación. Pero antes les voy a comentar que el ganador o la ganadora de este evento va a representar a nuestro país en la final internacional que se va a realizar en Lima, Perú en el mes de noviembre. Así que realmente es un premio muy interesante el ganador o la ganadora de este certamen nos va a representar. Bien, vamos a empezar a compartir con ustedes los monólogos y Luis Amarilla va a ser el primero. Él nos habla de innovación en educación. Básicamente Luis va a compartirnos sobre el impacto de la inteligencia artificial en la enseñanza y cómo podemos aprovechar esta tecnología en el aula. Así que vamos a disfrutar de este primer monólogo científico de la final nacional de solo de ciencia. Bueno, llegar a la final me mostró muchas realidades y es que en realidad no pensé llegar tan lejos. Otra realidad es que la UNESCO afirma que la pobreza en la educación aumentó entre 51 hasta casi 63% a causa de la pandemia. Esto significa que son casi 8 millones de niños que no leen en Latinoamérica. Y del pensamiento crítico ni hablemos y no es criticarle a tu compañero con tu pensamiento. A mí esta estadística me emociona muchísimo porque yo soy profesor y puedo ser parte de mi campo. Me siento como Peter Parker del PAE. un ERO al cual no se le paga mucho pero hace trabajo un ERO. Los docentes se encargan en casi el 40% del aprendizaje de los estudiantes. Y hoy quiero proponer una solución. Innovar con inteligencia y aunque ésta tenga mala fama como un abogado penalista que no resuelve las penas es de las que yo conozco. Es de las que yo conozco ninguna muerte. Pero sí conozco herramientas que nos pueden ayudar a crear clases personalizadas y muy específicas según lo que nosotros les cuidamos. Por ejemplo, le pedimos una clase sobre la importancia de la inclusión de estudiantes con necesidades específicas de educación. Y tú en 20 segundos tenemos introducción con preguntas de reflexión desarrollo de los conceptos y un cierre con evaluación. Otra puede hacernos un esquema resumido y otra una presentación con imágenes mucho más eficaz que el mejor laxante del mundo. Tenemos que hablar. Tranquilos hoy van a escuchar muchos chistes malos. Para los padres tenemos una ayuda con respecto a sus chicos para que puedan retroalimentar, para que puedan hacer ejercicios específicos según su necesidad. En forma de juego para que ellos puedan disfrutar de ese aprendizaje. Inclusive tutores en línea en cualquier idioma sin necesidad de un nativo que los pueda corregir en tiempo real y eso hace que su experiencia aprendiendo sea mucho mejor. No como cuando yo practicaba la tabla de modificar mi mamá. La letra A va a más. Dos. Uno. Dos. Esto hace que la experiencia sea mucho mejor. Estoy investigando y la ONU tiene como cuarto objetivo de desarrollo sustentable la educación de calidad. Para mí debería ser el primero porque si es que cambiamos la educación vamos a transformarla. Además los países van a invertir más en educación y capaz suban mis sueldos. Esa era buena más por si venía mi jefa por ahí así no era buena. Pero sí, gracias a la inteligencia artificial podemos lograr ese cambio mucho más rápido. Y lo bueno es que es muy simple de usar. Pero les doy un consejo. Sé que van a usar inteligencia artificial traten de decir siempre por favor y gracias porque la IA es propia de las tecnologías pero la amabilidad es propia de los seres humanos. Además no sabemos si algún día nos quieren conquistar. Gracias. Luego de disfrutar la presentación de Luis Amarilla vamos a escucharle a Paz Ortiz ella es licenciada en psicología y ella nos va a presentar el tema lo positivo de la crianza positiva. Básicamente ella nos va a mostrar a través de su monólogo cómo la ciencia respalda que la violencia tiene efectos nocivos en la salud mental y física especialmente en los niños. Así que a continuación escucharemos a Paz Ortiz en monólogos científicos. En el 2012 Duran Kielson publicaron una investigación en la que recogieron los últimos 20 años de investigaciones científicas en torno al castigo físico y encontraron que los beneficios del castigo físico son tantos como los que nos trajo el Metrobús inexistentes. y eso que la violencia es casi casi el pilar de la educación paraguaya. Bueno, hay personas que creen que el castigo físico sí tiene muchos beneficios. puede ser para psicólogos y psiquiatras es que con mayores probabilidades de sufrir ansiedad, depresión, problemas educativos, académicos, hay son muchos todos los problemas que nos trae son enormes problemas de abuso de sustancias, delincuencia, ahí hay una carrera profesional en salud mental en que aunque bueno lastimosamente para muchas personas acceder a los servicios de salud mental es casi tan difícil como que más mi casa es que mi meta pero bueno el castigo físico genera desconfianza y distanciamiento entre padres y hijos una distancia igual a la que hay entre terraplanistas y científicos sí, sí, te puedo creer sí, y también tiene efectos en la comunicación hace que la comunicación entre padres e hijos sea tan fácil como subir a la punta del Everest por eso yo me dedico a promover la crianza positiva como lo promueve o lo propone nuestra ley 56-59 del buen trato porque los beneficios que trae la crianza positiva son enormes para el desarrollo para la salud física y mental no solo en la infancia sino a lo largo de toda la vida es que gente solo con reducir las probabilidades de sufrir todas esas consecuencias negativas que les dije y hay más con eso le tenemos un beneficio enorme y la crianza positiva propone que bueno que tratemos a infantes y adolescentes como si fueran seres humanos y viene una estrategia secreta propone que hablemos con ellos yo diría bueno yo sé que dialogar con niños y adolescentes puede llegar a ser difícil pero por favor gente tengan en cuenta que hay formas de hablar y formas de hablar y nosotros lo que tenemos que intentar es que nuestra forma de hablar y que nuestra comunicación sea clara efectiva y afectiva así que en conclusión busquemos con nuestras manos sino para proteger y no para dormir muy divertida la presentación y muy informativa también la presentación de Paz Ortiz seguidamente vamos a escucharle a Ángel Articanava él es estudiante de ontología y nos presenta el tema halitosis básicamente él nos va a explicar de manera divertida cómo prevenir esta condición que afecta a muchas personas así que vamos con la presentación de Ángel Articanava ¿saben cómo espantar rápidamente a las personas simplemente diciendo hola con mal aliento? la halitosis es un mal que aqueja principalmente a los familiares y amigos de aquel que lo padece si de por ahí sos antisocial será un superpoder para ti pero si no lo eres quizás la muerte va a venir a buscarte ahora ¿cómo sabes si tenés mal aliento y no te estás dando cuenta? lo primero es chequear cuántas personas no quieren saludarte no, no, no mentira no hay que ser así hermanos pero si de por ahí alguien te ofrece un chico que toca en ultra una meta o en el peor de los casos un hals negro tendrías que sospechar ya que le están tirando indirectas entonces la halitosis es causada por bacterias que se encuentran en el dorso de la lengua y en el suelo gingival estas bacterias montan una fiesta en tu lengua y cantan que le pon más azúcar que le pon más azúcar y se empieza a poner pegacosa a la cosa imagínense esa farra en tu lengua es parecido como el reciclarte uno pegado al otro cantan gritan y derraman su bebida en el suelo esto al amanecer huele desagradable bueno básicamente eso pasa en tu boca cuando te despertás y tenés un aliento de dragón aquel yuruneputente y se van a preguntar ¿ya termino la farra? es decir que sí pero en tu boca no entonces ahí las bacterias sacan su abanico porque sienten calor se soplan se empiezan a soplar y ahí pueden pillar que ya tenés mal aliento porque la principal característica ya está presente y es de color verde si de por ahí te preguntan o te dicen que que bacterias tenés te van a decir a cuántas personas le caes mal o por si te preguntan cuántas bacterias tendrías en tu boca si no saben a mí me voy a contar la verdad pero no se preocupen que esto tiene solución y es cepillar no te olvidar después de cada comida después de cada salsa también usar hilo dental y enjuague bucal y obviamente es cepillar la bruma no te olvides de eso te vas a convertir en el agua fiesta no más pero no tenés opción y por último no te olvides de ir a consultar con tu odontólogo y si no sabes cómo decirle que le tienes mal aliento simplemente abre la boca ahí capaz el odontólogo ya pilla y si no pilla dile que estábamos jugando verdad y reto igual te van a comprar un cepillo por cierto hoy es día del odontólogo ese es mi día capaz y mañana a marítas también con un llunes te vas a tomando muchas gracias luego de este monólogo científico de Ángel Articanaba vamos a presentar a Juan Carlos Talavera él es psicólogo y nos va a presentar el tema hablar con las manos Juan Carlos explora un poco el uso de la lengua de señas y la importancia de derribar barreras lingüísticas con el lenguaje de señas así que vamos con la presentación de Juan Carlos Talavera imagínense ser extranjero en su propia tierra intentar comunicarse y que no les puedan entender en el trabajo en la facultad o incluso para pedirle a Dios en el mundo hay cerca de 70 millones de personas sordas soy psicólogo que recuerdo el momento en que me di cuenta que tenía que atender a una persona con cita vaciada o un guión me sentí más fuera del lugar que un cura bien y que me di cuenta y que me di cuenta en el mundo algo así se sentiría tal vez la pizza con piña no había entrenado durante años para hablar y escuchar pero me había quedado sin palabras por suerte un grupo de expertos de la universidad de Washington escucharon unos guantes bastante pacheritos al más puro estilo automista los cuales tienen unos sensores que transmiten las señas a una computadora que están las pruebas de leer y podemos escucharlas a través del dispositivo de audio unos genios se imaginan podemos darle sonido a las señas personas como yo podríamos escuchar a sus pacientes pero siempre hay un perro existen 300 lenguas de señas en todo el mundo y si bien han habido iniciativas de aplicaciones en países como Brasil Bolivia Colombia cercanos a nosotros entonces tenemos que adaptarlas a las zonas en las cuales se va a utilizar existen palabras comunes como por ejemplo Paraguay Bolivia Perú Argentina los nombres de los países se mantienen pero también existen palabras diferentes por ejemplo se recibe un paciente de la República Argentina y me dice empecemos buenos días este gesto a veces puede ser señalado como romper los huevos así que me pregunto ¿será que estoy rompiendo los huevos para pacientes? después le digo empecemos en el Paraguay empecemos buenos días entonces la persona me pregunto ¿será que días ha de ser una mala palabra en nuestro idioma? pero ciertamente este tipo de tecnologías nos ayudan a romper la barrera de la industria que existe porque las personas tendrían la posibilidad de comunicarse en su lengua de señas maternas y nosotros poder escucharlas en el nuestro este no es una herramienta para incluir las áreas en nuestro mundo una herramienta para incluirnos a nosotros en el mundo de ellos y en realidad es el mundo de todos imagina las posibilidades en salud mental en el trabajo en la educación las personas podrían sentirse aceptadas podrían ser protagonistas estando en un mundo mucho más inclusivo pero hasta que estas tecnologías no lleguen a nuestras manos toca aprender como decimos en Paraguay como hacemos en Paraguay aprender en mi caso ha sido un proceso bastante divertido aunque mis pacientes aún no saben si es que están hablando con un psicólogo o con un psicólogo porque me mezclo al menos esta vez no me quedo sin palabras mi alternativa sería contratar un intérprete pero las experiencias por las que les me dicen que los estudios no siempre salen bien sé que están pensando ahora vamos a presentar a Jorge Adland él es biotecnólogo y va a hablarnos del tema drama científico él va a presentar un poco de manera irónica la historia del premio Nobel de 1906 poniendo en cuestión la ética en la ciencia así que vamos a disfrutar del monólogo científico de Jorge el cerebro es algo que está compuesto por más de mil millones de normas mil millones de normas todo eso para tocar la puerta donde me pertenece despierta me dio curiosidad hice la visión de mi gráfica para tratar de llegar a una respuesta en 5 minutos tengo 20 pestañas abiertas 6 pestañas encargadas yo estoy mintiendo mi pieza porque yo trabajé en un lugar limpio encuentro una historia muy linda que les quiero compartir hoy al que llamo drama científico en 1873 Camilo Goli implementaba una técnica de tensión y por primera vez lograba mirar en el microscopio estructura del sistema nervioso era algo increíble un mito histórico él lograba volver y sigue lo que era invisible como mi llave que yo busco no encuentro nada alguien más busca donde yo busqué ahí está él publica sus resultados y a todo el mundo le encanta todo el mundo trata de replicar los resultados entre ellos uno de los que le explica el experimento es Santiago Ramón y Cajal un médico español que le encantaba el dibujo él lee los resultados le explica el experimento y él publica sus resultados llegamos a 1906 premio Nobel en medicina y fisiología son llamados Santiago Ramón y Cajal y Camilo Goli y se denunció del premio por la descripción de las coronas la aceptan el sistema nervioso ellos se detestaban y sus ideas eran completamente opuestas siempre colisionaban siempre había un problema entre ellos en los congresos en los simposios en cualquier reunión tenían el mismo tipo de conflicto que yo tengo con la gente que maneja y cuando dobla como vamos a su señalero muchas gracias luego de disfrutar del monólogo científico de Jorge vamos ahora a escucharle a Romina Pereira con el tema tragedia del envejecimiento ella nos va a sensibilizar sobre un tema crucial para la salud que es la sarcopenia ella nos va a mostrar sobre cómo la pérdida de masa muscular afecta a millones de personas y qué podemos hacer para prevenirlo así que vamos a disfrutar del siguiente monólogo científico quiero contarles que a los 50 años de edad podemos llegar a perder el 18% de la masa musculoesquelética gracias a los monólogos altos y si esto forma parte de la tragedia del envejecimiento llega luego una edad en donde ya no se pone sexy uno se pone crocante esa edad donde ya está es que vaya a ver yo entiendo de nuevo la rodilla con esta edad también llega una enfermedad que conocemos como sarcopenia la misma te hace perder tanta masa muscular y fuerza que te deja con tu cobrador en la quincena se pone esta enfermedad por lo general inicia entre los 30 y 40 años de edad y tiene mayor prevalencia en mujeres podemos sospechar que padecemos de sarcopenia si presentamos las siguientes consecuencias clínicas caminamos mucho más lento que antes caídas constantes fracturas y todo esto puede desencadenar una dependencia que dependamos de otra persona para realizar actividades básicas y cotidianas que antes lo realizábamos solos y de manera independiente esta enfermedad lo puede diagnosticar público mediante pruebas físicas es importante destacar que la sarcopenia es como la papilla del imán no tiene cura pero podemos tratar la hiperverdida mediante una alimentación adecuada esta alimentación debe incluir todos los grupos de alimentos y presentar la principal atención al consumo suficiente de proteínas se recomienda que consumamos la proteínas de 1 a 1,5 gramos por nuestro peso y que en su mayoría sean proteínas de alto valor biológico o como lo conocemos nosotros proteínas de origen animal estos nutrientes pueden encontrar unos alimentos sencillos como el huevo la carne y los tractores además también se recomienda realizar actividad física de resistencia por al menos 30 minutos ojo acá no pueden sacarnos del fin en el empejo del gimnasio eso sí como dicen por ahí no hay que tener la vejez porque mientras más años más bueno y para cerrar esta presentación de los 7 finalistas vamos a escuchar a Marcela de Cinelli con su monólogo el tiempo el cuidado y el dinero quienes nos cuidan ella como economista y docente investigadora va a presentar en su monólogo la desigualdad de género en el trabajo de cuidado y cómo esto impacta en la economía así que disfrutemos de este último monólogo científico lo que pasa es que a veces creo que soy un gato que tiene 7 vidas y en esas 7 vidas estoy expresada porque yo soy economista feminista cooperativista presidenta de la comisión vecinal soy cocinera soy payasa soy psicóloga soy mamá soy ama de casa pero yo no puedo decir nada por eso yo no puedo decir que estoy cansada ni que me falta nada porque eso es un trabajo por amor y por amor no se paga por eso yo no entiendo por qué mi ex paga por hacer el amor y esa palabra mamá de casa me encanta porque me llega el poder y yo quiero poder dormir yo quiero poder ganar más yo quiero poder resolver menos también la economía del cuidado trata de eso trata de todas esas personas que nos cuidaron que nos cuidaron para que hoy estén del tiempo del tiempo desigual que se dijiste el día de hombres y mujeres en el 2016 se dio una torta del uso del tiempo que permitió justamente de visibilizar que el 70% está llegado a bajar por mujeres en un área que está sobre representada y si calculamos cuánto cuesta eso porque hoy no podemos saber cuánto cuesta eso pero ese trabajo interior tiene un precio que representa alrededor del 30% del producto de un perro bruto si yo me llamara Carlos una Marcela yo hubiese tenido dos autos ya hubiese tenido un departamento en Miramorra y otro en Nueva York hubiese tenido una mano en Miramorra y otro en Nueva Italia igual que a Luis el trabajo del cuidado es muy importante pero también representa barreras de entrada para las mujeres en el hábito laboral barreras de entrada por el reeducación por el acceso en la educación de calidad barreras de reingreso en la hora cuando tienen hijos y barreras de permanencia cuando tienen dependientes a su cargo por eso es muy importante que las políticas públicas del sistema nacional del cuidado puedan visibilizar justamente ese es un tema que implica la corresponsabilidad entre los Estados entre las empresas entre la sociedad civil y por supuesto las familias atendiendo a que el tiempo es único para hombres y mujeres porque coinciden el tiempo que produjo por el producto y muchísimas gracias bien después de todas las presentaciones de estas siete personas que han realizado y presentado sus monólogos científicos luego de la evaluación del jurado que este año tuve el honor de formar parte entonces la ganadora de este certamen fue Marcela Achinemi ella tiene el primer lugar y va a viajar a Lima Perú a representar a nuestro país en noviembre el segundo lugar fue para Juan Carlos Talavera con el monólogo hablar con las manos y el tercer lugar fue para Romina Pereira sobre el tema tragedia del envejecimiento para cerrar un poco la presentación y todo lo que tenga que ver con solo de ciencia la ganadora del año pasado quien es Jessica Reskin y nos representó en España el año pasado ella compartió también con nosotros en este evento y presentó un monólogo científico que también vamos a compartir con ustedes para que lo puedan disfrutar vamos con este monólogo hola hola muy buenas noches es un gusto para que compartí hoy un sistema de divulgación científica sumamente eficaz y no estoy hablando de de cielo o el serie o alguna otra plataforma de divulgación científica sino que estoy hablando de un sistema de divulgación de alto impacto que le ha afectado el sueño a muchísimos científicos a nivel mundial los whatsapps de la tía son cadenas que no enviaron que no enviaron cuyo origen es desconocido pero ¿cómo discutir a la tía? o sea puede que el artículo de Harvard o del MIT se equivoque pero jamás el artículo que mandó la tía después de su buen día con un sticker de flores brillos y eso además la tía te anda detrás para ver si leíste su artículo científico ella te pregunta si es que leíste su artículo que dice cómo bajar 20 kilos con un jugo de ajo te toma un examen para saber si leíste y después se enroja contigo porque no le hiciste caso con ese discorda lo peor era durante la pandemia durante la pandemia ella usó la cebolla partida para atrapar el virus ella tomó una efectiva para elevar su sistema hidrológico ella tomó aguacate para poder elevar su TH a 15 a pesar que el TH llega hasta 14 nomás pero en serio si es que esta tía o sea estas tías estas personas así son en serio muy muy consideradas a nivel científico sobre todo en investigaciones a nivel social al 2 por 3 saben quién se va a casar quién se va a divorciar quién le va a poner quién le puso pero si es que ellas fueran si es que estas tías fueran un elemento químico ellas serían el fósforo porque el fósforo es altamente reactivo reacciona con su exposición al aire y se prende así de forma fugaz por eso vos no tenés jamás que darle la oportunidad de reaccionar tenés que aceptar jamás su información de tuosa procedencia y no compartir mucho de tu vida amorosa porque podría ser compartido con el aire y difundir así es impinto o control estas tías se juntaron con la vecina que asumbre los dos altamente reactivos tóxicos pero no no piensen mal por favor de mí yo no tengo absolutamente nada de otra de las tías de hecho que hay tías buenísimas esta nos llama es una onda que sería como el helio el helio es un gas muy noble muy irritable no reacciona con ninguno no hay ningún problema por eso es genial esta tía pero no le podés contar tus cosas con tranquilidad además por alguna extraña razón todas estas tías hagan aquí como si fuera que quieran un helio o un globo de helio en la gana no sé como todas me dicen pero son así pero si es que yo fuera un elemento químico a mí me encantaría hacer el carbono el carbono es el alma de la fiesta el carbono hace enlaces con todos inclusive consigo mismos y son enlaces súper letales el carbono puede ser volante en el cielo en forma de dióxido el carbono el carbono puede puede ser inflamable como el carbono puede ser súper creativo puede ser súper creativo como el granfito y presentar olas de arte el carbono puede ser súper valioso como el diamante el carbono puede ser todo lo que quiera ser eso solamente lo consigue el carbono y las barras pero yo lastimosamente creo que soy como el mergulio un estudio un metal cambio cambio todo el tiempo me equivoco todo el tiempo cambiable volátil pesado tóxico pero bueno recuerden fuente bibliográfica mi vida no es válida para la ciencia y si todos queremos ser carbonos pero la verdad es que somos un conjunto de carbonos como dice esta frase somos polvo de estrellas tal vez por eso estamos todos entregados agradecemos a Jessica Reskin por haber presentado su monólogo científico el sistema más eficiente de divulgación científica y felicitamos a todos los finalistas de solo de ciencia paraguay por llegar a esta instancia y también por haber compartido con nosotros tanto conocimiento a través de este espacio de monólogos científicos con esto vamos cerrando esta edición de hablemos de ciencia agradecemos muchísimo que nuevamente nos estén acompañando así que nos vemos en la siguiente edición hasta pronto